Música Call of Duty Black Ops 3 arranca con nosotros infiltrándonos en una base enemiga en medio de una misión de rescate Todo va muy bien mientras vamos conociendo a los protagonistas de este juego Por un lado tenemos a Woods 3.0 o Harper 2.1 si prefieren Y por otro tenemos a este tipo con cara de malo que seguramente nunca nos va a traicionar Pero si al final las cosas salen terriblemente mal Luego de ese momento tan emotivo y tan íntimo con ese robot Despertamos en un tren con nuevas extremidades y con ese personaje con cara de malo hablando con nosotros Pero inmediatamente ocurre esto Por suerte todo esto era una simulación Y una muy bien conseguida Y esto me suena muy familiar Pero dejando las bromas aparte Esto es muy parecido al arranque Advance Warfare Perdemos partes de nuestro cuerpo, las reemplazan Y ahora estamos en un maldito tutorial Solo que aquí este juego es mucho más pretencioso Ya que todo esto parece escrito por Christopher Nolan Pero mejor sigamos porque todavía queda bastante que discutir Con respecto a esas simulaciones tengo algunas cosas que mencionar La primera que creo que es la más destacable Es que recrean eventos del pasado Lo cual está bastante bien porque nos permite estar al tanto de la situación de todo este universo Pero el lado malo es que todo esto es un tutorial obligatorio Nos hubieran dejado en las misiones experimentar las diferentes mecánicas Y que nosotros mismos fuéramos viendo de qué se trata este juego Pero no, nos tienen que llevar de la mano constantemente y... Bueno Ahora, para este punto se estarán preguntando ¿En dónde está Woods? ¿Dónde está David Mason? ¿Dónde está Menendez? Y la respuesta es que no están Este juego ocurre varias décadas después de Call of Duty Black Ops 2 Por lo que prácticamente no se conecta con esa historia Ni con esos personajes Más allá de un par de menciones pero no es suficiente Y de hecho este juego llega a sentirse más como una secuela de Advanced Warfare Que de Black Ops 2 Cosa que realmente me parece ofensiva Por lo que si ustedes al igual que yo esperaban que este juego continuara con esa maravillosa historia Pues ya pueden irse a jugar otra cosa Así que continuemos Un detalle que me gustaría resaltar de esta simulación en el tren Es que recuerda bastante a Surge Code O a 8 minutos antes de morir Es una película maravillosa de viajes en el tiempo Y aquí la copian de forma... Bastante descarada Tras ese largo y tedioso tutorial Realizaremos diferentes misiones en diferentes partes del mundo O en pocas palabras lo típico de esta saga Claro que la diferencia es que no solamente nos enfrentaremos contra humanos Sino también contra robots Y toda clase de robots Y entre misión y misión estaremos en nuestra base de operaciones Donde podemos cambiar nuestro arsenal Y en cualquier momento puedes cambiar el género de tu personaje Lo cual presenta un pequeño problema Ya que al pasar de una misión a la otra Puedes cambiar al protagonista Y la historia sigue como si nada Es el mismo problema que tiene Halo Reach Y la manera más fácil de solucionar todo esto Es que sencillamente no puedas cambiar de personaje Una vez que ya empiezas la campaña Sé que esto depende de cada jugador Pero sin embargo es una opción que está ahí Y en el medio de todo esto Woods 3.0 se come una sneaker Eso me causó gracia y un poco de hambre Pero sigamos Ahora con respecto a las misiones para este punto Me gustaría mencionar que padecen del mismo problema Que las de Advanced Warfare Son absurdamente lineales Y esto hace que sean muy predecibles Lo cual arruina en gran parte la campaña No hay nada peor para una historia Que ya sepas qué va a pasar Y cómo va a pasar Y en este juego En todas las misiones Con la excepción de una Que luego hablaremos de eso Se siente así Sabes qué va a pasar en todo momento De hecho el ejemplo perfecto Es esta escena Nos reunimos con este jefe criminal Que claramente es un jefe criminal Y que no está del mismo lado que nosotros A pesar que aparentemente es amigo de Woods 3.0 Y sabemos que tarde o temprano Lo tendremos que eliminar El problema es que el juego no sabe ser sutil Y lo eliminan en esa misma escena introductoria Ahora Y momentos así de predecibles Ocurren todo el tiempo Llegamos a instalaciones completamente abandonadas Y oh sorpresa Los robots siguen activos Y nuevamente este es un problema Que depende de cada jugador Ya que si este es tu primer Call of Duty Pues no sentirás ningún problema Pero si eres alguien como yo Que ha jugado los 11 títulos anteriores Te darás cuenta que este juego Es completamente genérico Pero volviendo a esa escena Del líder criminal Aparecen otros dos líderes criminales Que son más líderes criminales Que este líder criminal Y cuando llegan nuestros refuerzos Matan a uno de esos dos Por lo que en una cinemática Eliminas a lo que podría ser un jefe final Pero la peor parte no es esa Sino que al final de esa misma misión Interceptamos a la otra Que se había salvado La cual es la hermana Le cortamos la mano Y la utilizamos a ella Y a la mano Para entrar en dos terminales Por lo que aparentemente Hay que entrar con el mismo usuario Dos veces Whatsapp tiene un mejor sistema De seguridad que esta porquería Y el problema ni siquiera es ese Sino que la dejamos con vida Voy a repetir eso Dejamos con vida A un gran jefe criminal El cual es supremamente poderoso Y el cual tiene toda clase De recursos Y que tiene todos los motivos Para buscar venganza Se supone que somos Una unidad especial de élite ¿Cómo carajo es que dejamos Esos cabos sueltos? Y las cosas malas No terminan ahí ¿Recuerdan cuando les dije Que Advanced Warfare Parecía escrito por un niño? Bueno Este Black Ops 3 Parece escrito por el típico Adolescente que se cree oscuro O en pocas palabras Este juego Es muy edgy Uy no puedo creer Que utilice esa palabra Como te odio Black Ops 3 Todo tiene que ser Macabro Y sombrío Este juego Constantemente busca ofrecer Momentos gore Que sean impactantes El ejemplo de la mano Que les mencioné antes O que a nuestro personaje Le arranca en todas las extremidades Sin mencionar momentos Como este Vamos a ver En un videojuego Solamente puedes usar el gore De una de dos maneras Puede ser para generar un impacto Para ser desagradable O puede ser por razones De espectáculo Para explicar esto De otra manera El gore de Spec Ops De Lime Busca ser desagradable Mientras que el de Doom Busca que sea parte De su identidad Son dos filosofías Completamente opuestas Que no se llevan de la mano Y que no puedes aplicar Las dos al mismo tiempo Pues adivinen que Black Ops 3 Aplica las dos Y se ve sumamente infantil Los dos Black Ops anteriores Compartían hasta cierto punto Este problema Pero no era tan serio Y no se regodeaban en eso Si quieres ofrecer Momentos desagradables Hazlo Si quieres ser espectacular Hazlo Pero no las dos Es más Call of Duty World at War Sabe hacer eso bien Un juego de la misma saga Y de la misma Trajard Ojo con eso Sabe usar correctamente La violencia Para crear un tono Y ser desagradable Por lo que si quieren Que hablemos de Call of Duty World at War Denle mucho like A este video Pero Black Ops 3 No sabe conseguir ese tono Lo intenta Pero no puede Al tratar de tirar Por ambas direcciones Pero continuando con la historia Llegamos a esta base La cual sufrió un gran incidente Hace varios años En donde murieron Como 300 mil personas Es un lugar que tomará Un gran peso en esta historia Y que llega a recordarme A la base de Venus de Destiny De hecho todo esto Está lleno de robots Como ya les expliqué Y me recuerdan a los Vex Pero aquella líder criminal Nos encuentra Nos bombardea Y casi nos mata Por lo que para la siguiente misión Tendremos que darle casa A esta señorita Y a todos sus hombres Los cuales han estado Masacrando a todos los civiles Que se encuentran Y como ya les dije Esto presenta un problema de tono Pero ya no me quiero repetir con eso Al final de la misión Nos encontramos con esta chica Y la freímos viva La muerte es tan salvaje Que el propio juego Desempoca la imagen Y ya que YouTube Es algo sensible Con la violencia Pues no puedo mostrarles más Lo siento Para este punto Toda la situación Que nos rodea Ha escalado bastante Y ha afectado A varias naciones Por lo que nosotros Tendremos que ir a Egipto Y a otros lugares A enfrentarnos Contra todas estas amenazas Y esto dará pie A varias misiones Donde tendremos que enfrentarnos Contra oleadas Y oleadas De enemigos Algunas de estas misiones Llegan a estar bien Y son divertidas Y otras son horriblemente Tediosas y aburridas E inclusive se llega a sentir Que se extienden De forma innecesaria Pero dejemos de lado eso Y avancemos un poco más Ya que llegamos a una misión Bastante peculiar En donde nos enfrentamos A un Mantis De Halo 4 El cual está tripulado Por una ex compañera Nuestra Y al interrogarla Nos metemos en su cabeza Y pasa esto Por favor Por favor Por lo que tendremos Una misión Completamente alocada En donde nos iremos A la segunda guerra mundial Nos enfrentaremos Contra lobos Y contra zombies Lo único bueno De todo esto Es que se nos revelan Algunas cosas muy importantes Para la trama Pero todo el segmento De la segunda guerra mundial Se siente ridículo Gracias a las armas Ya que todos utilizan Armas del futuro Creo que hubiera sido mejor Tomar las armas De War at War Darles una reskin Y listo Pero bueno Por cierto Un detalle muy estúpido Que no quise mencionar antes El tipo con cara de malo Pues resultó ser el malo Sorpresa Pero continuando Nuestros jefes No confían en nuestro compañero El cual ha demostrado Ser el mejor personaje De todo este juego Pero bueno Tenemos que controlar Un casa de combate E ir a una plataforma petrolera Cosas que nunca han pasado En esta saga Es una misión Que tiene algunas cosas Buenas y malas Las buenas es que Está bien construida Y es divertida Las malas Es que la conducción Del casa es muy automática Hay momentos donde Casi no tienes que hacer nada Y tenemos algunos problemas Con las cinemáticas El primero es que No sincronizan las luces Con el cambio de plano Y el segundo Es este momento específico Ahora Ahora La siguiente misión Debo decir que me sorprendió Para bien Si por suerte No todo en esta campaña Es malo Este nivel en particular Está muy bien llevado Toda la acción Sucede en pasillos Que están llenos De civiles Y enemigos Por lo que tenemos Que ser muy cautelosos Al movernos Y al disparar Y creo que es la primera misión En donde el juego Nunca te spawnean enemigos En la espalda Por lo que Lo único que tienes que hacer Es avanzar Es una misión muy genial Y que se siente Como una misión De Call of Duty Y que aparte de eso Me llega a recortar Al juez Dredd de 2012 Que genial Al final nos enfrentamos Al calvo malvado Y el se rinde Y nos perdona la vida Y es un final muy genial Y ¡No! ¡Hendrix! ¿Qué carajos Se está haciendo? ¡Oh! Sí Ese giro Está muy bien hecho Miren Aclaremos las cosas Hasta este punto La campaña Ha sido supremamente Genérica Y tediosa Pero Esta misión Sí se siente como Call of Duty Black Ops No salva la campaña Pero es muy gratificante Y muy disfrutable Qué lástima Que el resto de las misiones No son así Ahora Con respecto a la misión final No hay mucho que destacar acá Para empezar Se copia de forma Descarada Uno de los mejores momentos De Fallout 3 Tras eso Nos enfrentamos a Woods 3.0 El cual nos coloca Dentro de una simulación Que se extiende más De lo que debería Debemos enfrentarnos Contra miles de soldados Y nadar por varios ríos de sangre Ya les mencioné que este juego Es Edgy ¿Verdad? Bueno Continuando Descubrimos al verdadero villano De este juego El cual es Skynet Por lo que para destruir A este virus de computadora Tenemos que utilizar el plomo Todo esto es una fumada Exagerada Que no aporta lo más mínimo Aparte de eso Matan a este tipo De forma muy salvaje Pero bueno Aunque para este punto Creo que toca hablar un poco Sobre esa inteligencia artificial Ya que la misma Tiene conciencia Y los humanos La ven como un error Por lo que entra en conflicto Y por esto pues Se vuelve hostil Es una trama Que está bien Pero se siente muy rara En un Call of Duty De hecho Hasta en Halo 5 Quedaba extraño todo esto Y al final Suena White Rabbit Del Jefferson Airplane Lo cual no es nada sutil Pero se agradece Porque es un temazo La campaña de este Call of Duty Black Ops 3 Tiene problemas Por donde se le mire Problemas de ritmo De tono Y prácticamente ignora Sus predecesores Y uno de los mayores problemas De este juego Curiosamente Es una de sus mayores virtudes O la que debería ser Una de sus mayores virtudes Y es la campaña cooperativa Cuando se anunció este juego De lo que más se hablaba Era que podías jugar su campaña De forma cooperativa Lo cual no es nada nuevo Ya que World at World Lo había hecho primero Pero Esto presenta un gran problema Ya que la campaña Está diseñada para el juego cooperativo Y si la juegas en solitario Te tienes que enfrentar Contra muchísimas oleadas de enemigos Sin mencionar jefes Y demás cosas Por lo que en ese sentido Hagamos una pequeña comparación Con otro título Que hace mucho mejor esto Y que salió varios años antes Gears of War Mierda Ya que ahí el combate Está pensado para que el trabajo Sea en equipo Al mismo tiempo Que puede ser jugado En solitario Ya que la IA De tus aliados Es realmente competente Y que a partir de la segunda entrega Puede ser revivido Por tus compañeros Una vez que caes Pero este Call of Duty Mantiene las bases De los juegos anteriores Al mismo tiempo Que te coloca Muchos más enemigos De los que debería tener En pantalla Esto hace que en más de una situación Te sientas completamente saturado Sin mencionar que en este juego Los enemigos resisten más daño Que en los demás Call of Duty Antes caían con uno o dos disparos Y aquí con tres Cuatro o cinco Y me estoy refiriendo A los soldados ordinarios No a las máquinas Por lo que todo esto Juega en contra de la campaña Y la convierte En una de las más tediosas De toda la saga Pero hablando de tedioso Este juego tiene La peor visión nocturna De cualquier Call of Duty Ya que funciona por pulso Es como si tomaran El radar de Halo Y lo convirtieran En una visión nocturna Es una idea Completamente ridícula Y absurda Que no tiene sentido La visión nocturna De Modern Warfare Es perfecta Y salió ocho años antes Y otro detalle Incomprensible De este juego Es cuando seleccionas Tus propias armas Ya que tienes Tus propias habilidades Y entre ellas Está la opción De poder recoger Armas enemigas Voy a repetir eso El poder recoger Armas enemigas Es una habilidad Era una mecánica Que siempre estuvo ahí Y que estaba pensada Para adaptarte En el combate Una vez que no tuvieras Municiones O que tuvieras Que tomar armas enemigas Pero aquí lo restringen Y lo convierten En una habilidad No tiene sentido Pero nada de eso Es lo peor De este juego Sino que cuando salió En 2015 Salieron dos versiones De este título La de Xbox One Y la de Xbox 360 Y esta última versión No tenía campaña Y tenía el multijugador Completamente castrado Por lo que Por el precio completo De este juego Te daban menos de la mitad Del contenido Y te extendían el dedo medio En la cara Esto me recuerda a algo El multijugador De este Call of Duty Es muy continuista Con respecto al de Advanced Warfare Tenemos un gameplay agresivo Respaldado por el doble salto El cual ayuda bastante Y contamos con la capacidad De nadar Lo cual cambia drásticamente Los mapas Y las mecánicas Es algo que pedía Desde Call of Duty Ghost Y agradezco un montón Pero al mismo tiempo Tengo que decir Que todo este sistema De movimiento avanzado No me gusta tanto O por lo menos No me gusta en Call of Duty Y tengo que explicarme con esto Es un sistema de juego Que está bien pensado Para ser agresivo En situaciones Donde tengas una gran resistencia Y donde te enfrentas Contra múltiples enemigos Razón por la cual En juegos como Halo 5 Va como anillo al dedo Pero en Call of Duty Tú mueres de 2 o 3 disparos Por lo que No es tan gratificante Y no te incentiva Tanto a moverte Evidentemente Esto depende de cada jugador Pero personalmente Prefiero el sistema anterior Ahora Un detalle que me gustaría Mencionar con respecto A los bots Es que se buguean Miren esto Creo que hasta el momento Este juego tiene los peores bots Que he visto en un Call of Duty Pero otro factor Muy importante Del cual tengo que hablar Y el cual termina De matar mis ganas Por este multijugador Es el sistema de héroes O de estos operadores Con habilidades especiales Los cuales se sienten Más como guardianes de Destiny Que como soldados De Call of Duty Aunque tengo que reconocer Que una vez que sabes Utilizar bien a estos soldados Puedes darle la vuelta A una partida Ya que cada uno Cuenta con habilidades únicas Y está divertido Convertir tu brazo En una minigun Por cierto Me gusta mucho este robot Aunque por alguna razón Puede morir ahogado No entiendo Pero algo que me llama Mucho la atención Es que la campaña Tiene un mejor sistema De personalización Que el multijugador Lo cual personalmente No tiene sentido Aunque claro que para remediar Esto puedes comprar Toda clase de skins Y de contenido Incluyendo armas De anteriores Call of Duty Como la hermosa M16A1 No mereces estar En este juego tan feo Aunque un incentivo Muy grande Es que varias de estas cosas Las puedes desbloquear Solamente jugando Pero hablando de contenido El cual tienes que pagar Para poder jugarlo Tenemos que hablar de El modo zombies De este Call of Duty Es decepcionante Pero vamos por partes Para empezar de forma base Tenemos solamente Un mapa Un solo mapa El cual ni siquiera Es tan bueno Y que cada vez Que quieras jugarlo Te obliga a ver Cierta parte De la cinemática inicial Por lo que Si quieres disfrutar De este modo zombies Tienes que comprar Todos los DLC Y lo siento Pero yo no apoyo Los DLC de Call of Duty Es algo que siempre Tengo que aclarar Ya que por el precio De un mapa de zombies De este juego Te puedes comprar Un juego entero Del mismo género Por lo que De forma base Este juego Tiene menos contenido Que Black Ops 1 y 2 Y menciono Todo esto de esta manera Porque estoy podrido Que me digan Que este juego Tiene el mejor modo zombies Cuando para poder jugarlo Hay una enorme barrera De DLC de por medio Mientras que Call War Te da todo Gratis Pero ni siquiera Me quiero ir tan lejos Ya que hay otro Call of Duty El cual tiene un modo zombies De maravilla Y el cual está Supremamente infravalorado Y del cual Hablaremos en algún futuro Y sé que más de uno Va a hablar sobre Los mapas creados Por la comunidad Y vamos a ver Esos mapas Están disponibles Solamente para Una quinta parte De las plataformas Donde salió este juego Porque por lo visto Colocar un editor De mapas en consola Era demasiado para Activision A pesar de que Juegos como Far Cry 4 Demostraron que se puede tener Un excelente editor De mapas en consola Un año antes Pero aparte de eso Gran parte de estos mapas Están creados con mods Por lo que son Experiencias ajenas Al juego original Y que no tienen nada Que ver con la misma Son divertidos Si Son recomendables Por supuesto Si tienes un buen PC Pero No es El juego Es algo externo Al mismo Por lo que lo siento Pero de forma base Este juego tiene el mismo Contenido en zombies Que Call of Duty War at War Por lo que no solamente No es el mejor modo zombies Sino que está lejos De serlo Si Hay algunas cosas bonitas Hay mecánicas interesantes Y el tema de las gomas De mascar Pues Agrega algo de variedad Call of Duty Black Ops 3 Es una entrega decepcionante Deja de lado Lo que era una gran historia Con un gran potencial Para reemplazarlo Por momentos oníricos Y muy exagerados Su modo historia En su gran mayoría Es predecible Y cuenta con solo Una Buena misión Lo que ya aclaré No salva el resto El protagonista de esta obra Es desagradable Es alguien con quien Es muy difícil conectar Ya sea El o ella Aunque eso si agradezco Que tenga voz Durante las misiones A diferencia de cierta porquería Me gustaría reconocer El apartado técnico Las cinemáticas Hechas con el motor del juego Se ven muy bien A pesar de contar Con algunos pequeños fallos Y un pequeño detalle Que disfruto mucho Es ver el arma Que yo llevaba En las cinemáticas El sonido de las armas Mejora de forma tremenda Con respecto al Call of Duty anterior Lo cual agradezco enormemente Su multijugador Cuenta con un potencial Enorme Y el cual está esperando A cualquiera que quiera dominarlo Y su modo zombies Es sorprendentemente básico No da incentivos suficientes Para ser jugado Y sin los DLC No vale la pena Honestamente No he disfrutado Este Black Ops 3 No lo he pasado tan mal Como con Advanced Warfare Eso sí Pero Ha sido uno de los shooters Más insípidos que he jugado Y ahora Para hablar del siguiente Call of Duty El cual será Call of Duty War at War Van a ser 6 mil Likes Vamos a pedir un poquito más Por ese gran título Porque es un juego Que personalmente Amo Y que he querido traer al canal Desde que empecé con esta saga Por lo que todo queda En sus manos Tú eres la ayuda Hijo Sin más que mencionar Les envío un enorme abrazo A todos y cada uno de ustedes Nos vemos en la próxima Y cuídense Y un detalle que me gusta mucho De este juego Es que podemos vernos los pies No sé Es algo que siempre me ha gustado En los shooters Y no recuerdo Si se podía en Advanced Warfare Creo que no Que alguien Lo comente en los comentarios Por favor Es más De forma base Vanguard tiene más contenido De zombies Que Black Ops 3 Pero no es Un